Bueno, vamos a ver qué onda. Lectura para Leo. Es más trabajo de lo que uno piensa. Bueno, vamos con Leo. Leo, 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 Leo. Uh! Leo, me acuerdo de las lecturas anteriores que a veces sale como alguna especie de contradicción entre lo económico y el corazón. Es muy loco porque las energías son muy parecidas, generalmente. A ver. Oh! Un poco alunado o alunada en el amor también, ¿eh? No son las mejores de las lecturas. Bueno, puede ser, Leo, que esta lectura tenga que ver un poco con una cuestión de insatisfacción. Es que ha salido energía de mucha confusión o de introspección, o tal vez ha pasado algo con el tema de guardarse un poco, de las cuestiones emocionales. A nivel trabajo, creo, o económico. Hay como una especie de, bueno, yo tenía esta seguridad y ahora ya no alcanza o no es tan importante como antes. Hay un tema con eso, ¿eh? Con relajarse o dormirse en los laureles esperando a que las cosas se solucionen y no se solucionan. Me pasan cosas con las lecturas de Leo siempre. Que como que los mensajes son medio confusos muchas veces. A veces son lecturas espejo, a veces son lecturas directas. Pero bueno, Leo, a ver. Yo veo energía masculina de huir, de irse. Mirá estas dos, o sea, estas dos. Lo más turbio puede que ya haya pasado. Mirá esta persona como está agotada. Luego de tanto trabajar o de tanto defenderse de algunas agresiones externas. Yo quería hacer algo y no estaba en el mejor de los momentos. Leo, que es el signo del corazón y del amor, supuestamente, o de la energía creativa. Se veía como un poco yéndose por una cuestión de necesitar dar vuelta la cuestión para que esto vuelva a fluir, ¿no? Y realmente como una especie de introspección, pero de necesitar dar vuelta la cuestión para solicitar nuevos socios y poder abrirse nuevamente hacia otras cuestiones. Sobre todo, energía masculina de Leo. Era lo que veía como medio tratando de invertir una situación. Tal vez una especie de sentirse muy solo simplemente. Acá, en la parte del amor o de las parejas, por ejemplo, se ve como una especie de no tengo ganas. Bueno, la verdad que lo que se me ofrece no me interesa, no me gusta. Y bueno, y lo comunico y lo digo como diciendo, bueno, la cuestión de pareja de Leo se veía como esta cuestión de... No me gusta lo que me estás diciendo, no me gusta lo que me estás proponiendo y te lo tengo que decir, ¿me entiendes? Y bueno, no sé si esto terminará en pelea o no. Tal vez lo que le pasaba a Leo era como que más cuestión de apatía igual, me parece. Como medio de no tener ganas. Las lecturas anteriores, igual, siempre la energía es similar. Es como que el hilo se va sosteniendo. Yo creo, sinceramente, que hay alguien acá que no está conforme con lo que se le está ofreciendo. O lo que das no le alcanza a la otra persona. Bueno, como que el mensaje es ese, ¿no? La energía del mes de Leo también es de sanación. De decir, bueno, al final estuve dándole todo y la verdad que sinceramente al pedo. Leo, ¿sabés qué? Yo me acuerdo de las lecturas. Yo tengo muchísima memoria real. El tema de las amistades salía también que en otras cuestiones hubo como algunas traiciones, algunas cosas. Entonces me da la sensación de que se luchó mucho con amistades o algunas disputas. Pero decir, bueno, esto ya está frío, esta relación amorosa o amigos-pareja. Todo lo que sea amistad o socios, por ejemplo, o vínculos o compañeros de creatividad. O sea, no era la mejor de las energías a nivel ideología. Puede pasar que a veces simplemente, no sé, con el tema de la pandemia y todas las revoluciones que hubo, puede suceder que con las amistades ya se cambien un poco porque ya no coincidimos a nivel ideológico. A mí, sinceramente, esta lectura que estoy haciendo no me parece negativa. Me parece que Leo está decidiendo por amor propio, sinceramente, sinceramente, ¿no? Por amor propio decir, bueno, ¿por qué tengo que fumarme esta situación de hielo o de poco gozo o de poca plenitud? Si yo puedo brillar o si yo puedo realmente manejar todas estas cuestiones desde un modo más, desde la intuición. Leo, yo me acuerdo de la lectura anterior que había salido de la intuición y acá vuelve a salir nuevamente. A nivel sentimental, sobre todo, que es lo que más me interesa, dar vuelta la cabeza, porque a veces la cabeza puede ser el traidor o la traidora de uno mismo, ¿no? Los pensamientos, ¿cómo se enfocan uno mismo en los pensamientos? Si yo enfoco mis pensamientos desde un modo negativo, es posible que vea reflejada la negatividad en las demás personas. Entonces, me parece que Leo tal vez ha tenido que dar vuelta su cabeza y sus pensamientos. El colgado es muy gráfico, ¿no? Es como decir, me pongo cabezas para abajo y miro todo desde el mundo del revés. La lectura esta de Leo simplemente, mira, sinceramente yo creo que es una lectura de sanación, sinceramente. Si hubo desbordes emocionales para Leo, hay una cuestión de decir, bueno, ya estoy adulto, ya estoy adulta, realmente, no sé si quiero sentirme tan solo también, porque en la mentalidad está el ermitaño. Es como decir, bueno, me siento muy solo, pero a la vez no quiero negociar con estas personas que no tienen mis ideales, entonces tampoco me conforma. Y bueno, receptivo a nuevas propuestas también, Leo. Veo, el presente está medio ahí como opacado, pero me parece que sinceramente hay como, si hubo un desborde emocional, esto se transforma y se empieza a usar esta emoción a favor de la intuición de uno mismo para decidir con mayor claridad. Y creo que Leo va a tomar más o menos, no te digo tomar las riendas con un montón de fuerza como si fuese la energía del carro, pero sí veo tomar las riendas desde un lado de decir, bueno, por lo menos yo no estoy tan desbordado, o por lo menos no me sigo viendo con esta persona que está tan desbordada, también puede ser. Porque a veces las relaciones son proyecciones, ¿no? A veces puede suceder que uno se junta con alguien y uno no es realmente el desbordado, sino que es la otra persona. Y no nos olvidemos que la carta del mes era esta persona que está sanando sobre todas estas presiones mentales que ha tenido, o desbordes, o tal vez una relación que no ha funcionado, que no daba... Leo también tiene eso de que es bastante exigente muchas veces, ¿no? Bueno, la lectura igual termina con la luna, los enamorados y una sota de bastos, así que yo creo que se termina saliendo de esta confusión, se termina aclarando un poco más el corazón y las emociones. La intuición usarla para canalizar las emociones desde un lado positivo, tal vez para el lado de la creatividad, tal vez salir de relaciones que hacían daño. Mirá, este 5 de horas son personas que están mendigando, por favor, amistad o bancarme cuando te necesito, ¿no? Entonces, bueno, Leo no está para esa, ya. Me parece que esta lectura tiene que ver un poco con eso, con tomar decisiones. Uy, mirá. Bueno, este tarot de hoyo es un tarot más bien oráculo. Mirá, sale una energía similar a la que le habéis salido a cáncer. Bueno, Leo, en el pasado la he pasado medio mal y ahora tengo miedo que se repita, por eso me quedo solo, por eso me pongo extremadamente selectiva o selectiva, y se sale exitosamente de este trauma mental. Porque, mirá, esta carta de hoyo es muy psicodélica, o sea, es como la cabeza de la persona es como una máquina. Y, a la vez, obtengo un reconocimiento. A ver, si sos de los leolinos o leoninas que son creativos o creativas, se puede tener un logro hasta económico y material, o un nuevo proyecto que ya sale a luz, que se viene trabajando hace mucho tiempo. Tal vez algo que estresó mucho se da vuelta y se logra una... Porque termina con los enamorados, todo. Si es una lectura sentimental, la clave va a estar en recobrar de nuevo el lado racional y, digamos, poner los pies sobre la tierra, dejar de ser tan desbordado emocionalmente. Si querés lograr algún proyecto, porque sale el 3 de espadas en la zona laboral, empiezo a seleccionar, pero sin ser tan pesimista, ¿no? El tema del estrés mental.